Hola, mi bebé, ¿cómo haces? Hola, mi bebé, ¿cómo haces? Escucha, tal vez no se va a quedar O tal vez vaya a sonar Mi bebé, yo no soy tan grande Mi bebé, ¿sabes qué te has? Salgamos de mente y haremos tu mente Digo allí, te tomo un beso a tu boca Y déjate creer que soy poca cosa Igual y de mí, igual y de mí Que te necesito Igual y de abrazo con mucha lectura No brindas tus dudas, igual y de bañar Pero dime que no seas equivocado Igual y de abrazo con lo que has venido Pero déjame besar de nuevo Ofrece igual y de mí Volverte a mirar el próximo mes Digo allí, te tomo un beso a tu boca Y déjate creer que soy poca cosa Igual y de mí, igual y de mí Que te necesito Igual y de abrazo con mucha lectura Y algo desaparece Estudinas, dudas, igual y de bañar Pero dime que no seas equivocado Igual y de tanto Ya no quiero que te vente Pero déjame besar de nuevo Enfrente, igual y perdido Volverte a mirar El próximo viernes